Música Bueno, este plan integral de movilidad para el buen vivir surge de la necesidad de crear un trabajo con la comunidad para poder transformar y mejorar la calidad de vida. Sabemos que hoy día es muy difícil el traslado dentro de nuestra comuna y por lo mismo este espacio de trabajo de manera participativa. Con la comunidad vamos a poder mejorar todo lo que tiene que ver con movilidad. Así que esto también es un llamado a que participemos activamente de este proceso. Va a ser un trabajo arduo en donde vamos a estar todas las directorias involucradas y qué mejor aquí para el buen vivir en nuestra comuna. Estamos muy contentos de poder participar, de poder aportar al nuevo plan de movilidad en la comuna. Habíamos tenido ya acercamientos previos con el municipio y queremos seguir participando y queremos seguir contribuyendo y aportando desde nuestra vereda. Bueno, el plan integral nace con el objetivo de generar un acuerdo social donde podamos definir qué movilidad queremos para la comuna, donde podamos definir qué características debe tener la movilidad en la comuna y donde podamos definir cómo generar estos desplazamientos, cómo optimizar estos desplazamientos y cómo hacerlo más fluido al interior del mundo. Bueno, hacemos una invitación a todas las personas que quieran participar de este proyecto. Queremos que la gente se suba a la bicicleta, use casco y tenga en consideración que esto es un hito muy importante para nuestra comuna. Así que todos invitados.